A la boda, llegará una invitada inesperada. Te amo. Yo también. ¿A dónde vamos? Síguese derecho, síguese derecho. La felicidad del momento podría acabar de manera repentina. Ante Dios y ante ti, me comprometo a hacerte fiel. ¿Logrará Carlota cumplir sus amenazas? En nombre del amor, este viernes, gran final. 11 de la mañana y 7.10 de la noche. Solo por telenovelas. ¡Gracias!